Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Peter y bienvenido, bienvenida a un nuevo video donde hablamos de todas las novedades del mundo de Disney. El día de hoy acaba de llegar la nueva película de Walt Disney Animation Studios a Disney Plus y algunos cines y voy a hacer una reseña totalmente sin spoilers. Pero antes en mi vida anterior yo les pregunté cuál era ese personaje de Disney que sería muy bueno manejando un auto. Y el comentario destacado es de Rodrigo Rodríguez y es el siguiente. El personaje de Disney que mejor maneja un auto es Flash de Zootopia ya que es un animal y personaje muy tierno de la peli. No sé si le confiaría a él que me llevara a algún lado pero creo que maneja bastante bien. Si tú quieres que tu comentario aparezca en el próximo video tienes que responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor mascota en una película de Disney? Deja tu respuesta aquí abajo y tu comentario puede aparecer en el próximo video. El día de ayer les hice una encuesta aquí en la comunidad de YouTube y les dije Hoy voy a subir dos videos, ¿cuál subo primero? Y ustedes votaron porque el primer video sea el de Raya y El Último Dragón, la reseña sin spoilers. Justo acabo de terminar de ver la película, o sea, súper temprano pero aquí va todo lo que yo pensé al respecto sin spoilers. Y antes de comenzar mi reseña te recomiendo que te suscribas y actives la campana y las notificaciones para que no te pierdas de ninguna novedad de todo lo que vi en el mundo de Disney, Disney Plus y Disney Channel. Para los que han vivido debajo de una roca en los últimos meses, la película se trata sobre una guerrera llamada Raya que tiene que encontrar al Último Dragón. Y ya, es todo. Raya vive en Kumandra y esta región estaba siendo protegida por una gema de dragón. Sin embargo la gema se ha roto y ahora Raya se embarca en una misión para poder encontrar al Último Dragón y poder restaurar la paz en Kumandra. Con esta premisa abre la película y creo que es bastante interesante como ahora Disney nos está mostrando estos personajes en donde realmente la protagonista femenina no necesita de un héroe para poder salvar al mundo. Creo que es algo que nos han dejado muy claro en películas como Frozen y Moana y creo que Raya y el Último Dragón vuelve a darnos este mensaje de una forma bastante acertada. Es una película que creo que sí llega para ser historia. Creo que lo tiene todo, tiene sus escenas cómicas que realmente como que hasta sueltas una carcajada así un poco pequeña y en otras veces está un poco más grande. Tiene sus batallas icónicas de acción que en la que yo, o sea, estoy sintiendo la batalla y entonces es una película que va teniendo diferentes emociones a lo largo de todo lo que está sucediendo que no te llega a aburrir en ningún momento. O sea, cada segundo que está pasando está súper entretenido que no quieres que se acabe, no quieres que llegue el fin de la película de tan entretenido que estás viéndola. Soy fan de que Disney nos esté demostrando que la chica en apuros ya realmente no se encuentra en el mundo real, solo en los cuentos de hadas que eran los de antes. ¿Cómo ahora se tiene que encontrar a ella misma para poder hacer un cambio en su sociedad? Soy súper fan de cómo Raya toda la película te está llevando por ese viaje que ella está haciendo por toda esa aventura. Sin embargo, en lo personal, para mí el personaje que se robó la película es Sisu. Desde el segundo uno que salió, desde el trailer, desde que yo he visto los trailers, yo estaba fascinado con este personaje. O sea, la película se había llamado Sisu y la guerra era de comando. O sea, Sisu se roba la película por completo. Creo que es un personaje que quieres como abrazar y creo que se convierte en alguien memorable como los sidekicks de Disney. Pero Sisu hace un excelente trabajo llevando a, iba a decir Moana, pero Raya en su aventura. Creo que ese toque de comedia, pero también esa nobleza y esa torpeza que tiene ese personaje, hace que disfrutes cada escena en la que está. Y realmente quisiera una película donde solo saliera Sisu así dos horas contando chistes. O siendo Sisu básicamente. Creo que la combinación que tienen Raya y Sisu al llevar todo este viaje es algo bastante bonito. Y que al final te deja con un mensaje bastante interesante. O sea, desde el trailer ya nos habían más o menos dado pistas de qué es lo que quiere decir de esta película. Que básicamente es confía en las personas que están a tu alrededor. Tienes que dejar atrás las diferencias, empezar a confiar para que pueda suceder algo bueno. O sea, todo se basa en la confianza y creo que la película deja el mensaje muy claro. Y creo que es un mensaje que puede ser para niños, adultos. Cualquier persona que vea la película es una película bastante familiar. En donde creo que todos pueden disfrutarla de alguna forma. Sin un poco de todo, menos música. Creo que la película hubiera sido perfecta si hubiera sido musical. Y la verdad es que solo es porque soy yo. Porque saben que me encantan los musicales. O sea, hubo escenas en las que yo creía que se iban a poner a cantar. Ok, dije, aquí viene un momento musical. Ahí viene la gran melodía que va a cantar Nozizu, que va a cantar Raya. Pero no. ¿Hubiera estado bueno que fuera musical? Sí. ¿Era necesario que fuera musical? No. Ahora, esta película por cuestiones de la pandemia se estrenó en algunos cines en los que la pandemia lo permite. Para verla necesitamos pagar un precio adicional en nuestra suscripción de Disney+. ¿Y vale la pena? La verdad, sí. Creo que es una película que se de por sí se atrasó muchísimo tiempo por la pandemia. Se iba a estrenar en noviembre y ahora la pasaron a marzo. Es algo muy bonito poderla ver en familia o quien estés allí en tu casa poder hacer esta película de una tarde familiar o así. Creo que es muy bueno. Sin embargo, para los que dicen, no, Peter, yo me quiero esperar hasta cuando salga de manera gratuita con mi suscripción. Llegará en el mes de abril. O sea, no hay que esperar tanto. Creo que Dana Paola hizo un excelente trabajo con el doblaje. O sea, realmente tenía dudas de si íbamos a volver a escuchar a Rapunzel. Pero creo que lo logró hacer de una forma bastante acertada. O sea, ha pasado 10 años desde que se estrenó Enredados. Y creo que Dana Paola logra dar en el blanco otra vez con una princesa guerrera de Disney. Pero no sé, ¿sí es mi opinión? Déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes. Es una película que disfruté bastante. Se la recomiendo. Sí vale la pena tener ese acceso premier en Disney+. Pero ustedes díganme, ¿qué opinan? Dejen todo aquí en la sección de los comentarios. O sea, mis redes sociales están a presentar en pantalla. Tengo Instagram y TikTok. Para que vayan, me visiten y estemos mucho más conectados. No se les olvide de darle un gran me gusta, suscribirse y activar la campana de las notificaciones para que no se pierdan ninguna novedad del maravilloso mundo de Disney. Señoras y señores, niños y niñas, yo soy Peter. Y nos vemos en un ratito en el video de Wandavision en unas cuantas horas. Chao.